Sublime ignoranza Ya sin esperanza Porque en la distancia Tú me olvidarás ¿Por qué dejaré de añorarte? ¿Por qué dejaré de añorarte? Poder sucundir Tal vez A estas aguas Te con unir Suspirando el ojo Tantos días felices De dicha infinidad Te lo olvidaré Y en mis noches tristes De nostalgias llenas Por seguir viviendo Yo en ti pensaré ¿Por qué dejaré de añorarte? Siendo tú la dueña De mi corazón Podré sucundir Tal vez Por sentir la ausencia De tu dulce amor 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 De tu dulce amor